Tanto Vera como Roca han adelantado que se van a construir unas bancadas y se van a instalar unas mesas y sillones para que este lugar se convierta en un espacio para el ocio de los habitantes de la barriada. El teniente de alcalde de la zona, Juan Roca, ha señalado que especialmente en la zona colindante a la carretera se corría un gran peligro de incendio, por lo que la actuación de amanecer ha sido clave para evitar ese peligro que podía afectar a empresas cercanas. Además, Roca ha mostrado su satisfacción porque se ha recuperado para el uso de los ciudadanos un espacio que no podía ser utilizado por su falta de limpieza y de acondicionamiento. Y bueno, esto viene una gestión que mi compañero Pepe Vera hace un par de meses y yo estuvimos aquí viendo y nos dio un poco de miedo de cómo estaba esto, por los fuegos y tal. Entonces, pues mira, ya hay varios días y ya es que lo tienen... Esto es para verlo como estaba antes, estamos ahora aquí, ya casi están terminando, a un ritmo muy bueno, se ve que son gente que sabe de esto, pero yo creo que esto era muy necesario, muy necesario tanto como estaba sucio. También no tenemos cuidado, nos meteremos todos, tiramos cosas, mirad, mira ahí, lata, botella, pero vaya, yo creo que esto era importante limpiarlo, como se está limpiando, pero también creo que esto se tiene que aprovechar para que los vecinos disfruten los pinos que están allí y ahí ahora están limpiando los pinos y yo creo que ahí con cualquier cosita, unas mesas y una silla, esto puede ser un disfrute de la gente aquí de la zona, de Guadiaro y del Valle del Guadiaro. Por su parte, el Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Vera, ha señalado que antes de poder actuar en esta zona se ha tenido primero que averiguar que era una zona municipal, pues había dudas sobre la titularidad del terreno. El edil apuntó que en la zona donde se ubica más de un centenar de pinos, con una gran riqueza medioambiental, se va a actuar para convertirlo en un espacio de ocio y zona relativa para el uso de los vecinos de la barriada. Bueno, yo estuve invitado por mi compañero de corporación, Juan Roca, alcalde aquí del Valle del Guadiaro, hace unos meses, estuvimos visitando esta zona. Había una cierta dudoza o una cierta inquietud por cómo estaba esto de abandonado, pero la verdad es que ante la dudosa situación del entorno, de la zona, de quién era el propietario, desde Obras y Servicios, hicimos las gestiones oportunas a través de nuestro departamento técnico y al final comprobamos, después de andar y de aporrear muchas puertas, descubrimos que esto era una zona de propiedad municipal y que por lo tanto aquí había una riqueza medioambiental importante que teníamos que cuidar y que teníamos que limpiar. La primera oportunidad que hemos tenido, pues la empresa Amanecer está cometiendo los trabajos, estamos en una zona donde sobrepasamos el centenar de unidades de pino y creemos que es una zona que se puede hacer con unos sistemas de bancales, una zona recreativa donde los vecinos de Guadiaro y de la zona puedan disfrutar en el próximo otoño, en la próxima primavera, o de un espacio natural que no contaban hasta ahora, que sí contaban pero que no era utilizable por el ciudadano y esperemos que al partir de ahora empiecen a disfrutar de esta zona que yo creo que va a ser una zona bonita.